¡Música! Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a lo más espectacular del deporte en Hora 13 Noticias. Esta mañana fue ratificada oficialmente la continuidad del técnico argentino José Néstor Pekerman frente a la selección Colombia. Se dio lo que el país esperaba y que es en septiembre ante Brasil, en un amistoso por fecha FIFA, volveremos a ver a nuestra selección con el mismo timonel del barco. Pekerman le volvió a dar el sí a Colombia. El argentino se sentó a dialogar con Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, llegó a un acuerdo y continuará al frente de la selección nacional. La noticia fue oficializada esta mañana en el portal de la Federación. Tras varias semanas de trabajo con miras al nuevo proyecto para el periodo 2014-2018, la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de su presidente Luis Bedoya Giraldo, se enorgullece en anunciar la continuidad para este ciclo del profesor José Néstor Pekerman. El estratega gaucho llegó a la selección Colombia en 2012. En su primera etapa con la selección dirigió 28 partidos, consiguió 18 victorias, 6 empates y solo perdió en 4 ocasiones. El equipo marcó 54 goles y recibió 18, para un rendimiento del 71.43%. La segunda era de Pekerman iniciará el 5 de septiembre en Miami, donde enfrentará a Brasil en juego amistoso. El próximo año, la competencia iniciará en junio con la Copa América y continuará en septiembre con la eliminatoria a Rusia 2018.